El presidente Xi se refirió a las reformas, la innovación, etc., lo que ciertamente aplica a China. La reforma de China está enfocada principalmente al sector estatal. Se trata de reestructurar el sector de propiedad estatal con una excelente labor de mercadotecnia de la economía y no ahogando la competencia privada. Más recientemente intenta asignar el capital al sector privado más innovador. China sigue siendo el motor de crecimiento, al menos en la región de Asia. Japón está técnicamente en recesión dos trimestres sin crecer. Entonces, ¿de dónde viene el crecimiento realmente? China sigue siendo la primera sala de máquinas.